Juan Camilo Zúñiga Mosquera nació en Chigorodó, Antioquia el 14 de diciembre del año 85. Tiene 28 y su puesto dentro del campo es la de lateral derecho. Actualmente el equipo de Zúñiga es el Nápoles, en la primera división de Italia. Lateral jugó en Colombia Paranacional, equipo con el que ganó tres ligas locales. Además pasó por el Siena de Italia. Su actual equipo ha ganado dos Copas de Italia, 2012 y la de este año. Camilo jugó el Mundial Sub-20 de Holanda 2005, llegando hasta octavos con la selección y Brasil 2014 será su primer Mundial de Mayores. También participó en el 2007 y en el 2011 de la Copa América, siendo eliminado en primera ronda y llegando hasta cuartos respectivamente.